Parece que sobre la selección mexicana pesa una maldición con las lesiones, ya que ahora José Juan El Gallo Vázquez causó baja en la concentración mexicana y no podrá participar en el compromiso del 10 de octubre contra Estados Unidos, en el que se disputará el boleto para asistir a la Copa Confederaciones de Rusia 2016. El lugar del gallito será ocupado por el volante de León, Elías Hernández, quien estaba en la prelista de los 32 elementos. José Juan Vázquez causó baja luego de que presentó al inicio de la concentración manifestando dolor en la parte posterior del músculo izquierdo y en el gemelo derecho. Fue tratado y programado para una resonancia magnética. Hoy durante el entrenamiento refirió la persistencia de la molestia, por lo cual se determinó que continúe su rehabilitación en su equipo. Así lo informó la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, parece que el Tuca no tendrá problemas para cubrir la posición del gallo con Jonathan Dos Santos o Javier Guémez. La baja del gallo se suma la de Giovanni Dos Santos, la de Gujit Peña y se tendrá que esperar a ver si Rafa Márquez se recupera para este importante compromiso. El tricolor realizó doble sesión de entrenamientos este martes y el jueves volará a Los Ángeles para enfrentar el sábado al local por el boleto de la Copa Confederaciones 2017, para enfrentar en amistoso a Panamá en Toluca el día 13. Con información de Alfredo Canseco Brena, informó para MBM Deportes, Jessica León.